Acompáñenos para la nueva apertura de nuestra nueva localidad en Louisville, este viernes 28 de junio. Tendremos antojitos, mariachi, regalos y muchas actividades para la familia. Además, ahorre con nosotros solo este fin de semana, tendremos todo lo de exhibición al 50% de descuento. Compre en Mueblería Canales, porque en muebles, calidad y precios no tenemos competencia.